The lighting roll Debo aclarar una cosita Tengo mas intentos de lo que debería de tener porque he tratado de jugarlo un poquito solamente sin grabarlo Solo por eso si no ya lo tendría con mucho menos intentos Abajo Arriba Abajo Arriba Solo Abajo Vamos bien Vamos bien Nooo Siempre me muero ahí Comenzamos bien 71 en la primera Abajo 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 Abajo